¿Usted lo conoció a él? No. Yo conocí a Maña, el hijo, y de él hablaba mucho Toño. Toño, Toño, así, yo creo que yo le cogí eso a Toño de estar investigando las cosas, averiguando, hablando sobre ellas. Yo le di mucho cuento a Toño. Yo me aprendí con Toño muchas cosas. Con José Lara, que sabía tanto. Juan era más quieto. José sabía más que Toño. Sobre todo sabía de danza, de baile, de mujeres, de bailadoras, de un día, de todos los años. ¿Para usted quién fue Toño Fernández? Toño Fernández, para mí, es lo máximo. ¿Qué es lo máximo en La Gaita? Lo máximo es que la admiración. La admiración porque Toño, el que le dio vida, es como el escalón de acá del baile. Toño, Toño, La Gaita no, le dio, la metió socialmente a todas las manos. Toño era un personaje obligado, por las distintas clases sociales, a tenerlo presente, a oírlo. Él, las canciones que hizo bien hechas y las que le puso a la letra, las sacó del anonimato que estaba. Entonces Toño, Toño a nosotros es, más que Juan y más que José José, puede saber más que Toño, pero Toño es la identidad de San Jacinto. Lo respeto en La Gaita, lo respeto como compositor, es decir, no solamente lo respeto, lo admiro. Y para mí fue un clásico porque yo lo invité, muchas cuestiones mías creo que me influyó Toño. Porque él, además de los pitos que los tocaba muy bien en el mayo, él pasaba cantando, su vida era cantar. Él tomaba mucho ron ya últimamente y él donde veía una reunión iba a ganarse el día cantando, una décima, con un verso improvisándole a la gente. Siempre llevaba el diario a su casa. Esa suerte es de mí, pero yo también. Ya en último, pues ya tuve una relación, yo lo ayudé mucho. Él no sabía leer, yo le ponía los telegramas, le leía las cartas. Él confió mucho en mí, ya en último, porque yo también me les presté para eso. Y lo hacía desinteresadamente, si no por el amor y la admiración que sentía por él. ¿Cuál fue el tema que más le ha gustado de Toño Fernández? Bueno, el tema que yo le noté a Toño, que era un gran compositor, que ese sí es música y es la de él, se llama Alex Cobra. Este es el eco, este es el eco. Yo me acuerdo que cuando tomábamos de un señor, Lora, él comienzo a hacerlo. Entonces venía con sus pedacitos, me buscaba a mí, buscaba a Landeros, a Rafa Ortega, a los músicos. En ese tiempo que lo hizo, yo creo que con él y los Laras no tenían muy buena relación. Tenían, porque los Laras habían ido con María Zapata y él no quería irse, sino que arreglar la cosa antes de irse, porque se habían pasado los años. Algo promulgó eso y él fue un otro. Cuando eso, esa canción la hizo, sé que eso es de Toño. Y mira la picareca que tiene. Me descone. Además, sí, las letras muy... Lástima que yo le escuché tantas décimas y no las dos, no se las escribí. Y de Toño se perdió ese sinnúmero de décimas que hizo. Y esa cantidad de cuartetos tan ingenioso, porque a ese hombre le tocó recibir presidentes, gobernadores, de obispos, de subispos, con sus cantos. Imagínate que Toño, yo fui una vez, seis días, a CDT. Lo invitó Mauricio Valdín, La Farrena, Navo Cojoya. Y a él le ponían una bocina de picón. Estoy hablando del año 60. Y Toño me comió. Yo fui con él y fui con Landeros. Y demoró seis días, yo también. Yo estaba en las corrales, a la cuestión, y a él le pusieron en el palco de la justa. Oiga, y Toño duró seis días sin repetir un verso. Porque él lo ponían, era para que le cantara a Don Culano, a Don Sultano, que estaba pasando con el toro. Tenía su micrófono. Hacían fiestas, el CDT, hacían fiestas de seis días. Y ese señor ahí lo dijo, ¿no? Porque Toño, Toño, Toño no es normal. Porque, por ejemplo, yo iba a tocar candelaria, le pedían candelaria. Pero no salía con candelaria. Salía con un verso. Iba a tocar la pica fría, salía con versos así. Como era la fiesta para la ocasión, es improvisándole a la gente y a todo. ¿Qué Toño, Fernando? De la cumbia. Fernando, ¿cómo me pregunta? Una reglamentación. Pero tiene más. Son la gaita propiamente dicha, que es la cumbia. ¿Es la cumbia? Sí, la misma gaita es la misma cumbia. Lo que pasa es que allá se le dice gaita por el instrumento que es muy autóctono de allá. Y a las ruedas no le dicen cumbiama, se le dicen gaita, volcó a la rueda de gaita. Después está la gaita corría. Así se le designa el ritmo, se le designa la gaita y se le designa la rueda. ¿Qué diferencia hay entre gaita corrida y la gaita de la cumbia? Y la gaita, eso, que la gaita es corrida. ¿Qué es instrumental? No, se toca con las gaitas y todo. ¿Por eso? O sea, no es cantada. El llamador lo conserva, pero el tambor va más rápido, parece un merengue. Puede ser, pero no se canta en la gaita corrida. Sí, también hay gaita corrida, pero la mayoría de las gaitas corridas no tienen letra. No tienen letra, pero sí hay gaitas corridas que tienen letra. Después viene, por ejemplo, el porro. El porro y ya el tambor es más. Y se acompaña siempre con tambora. Claro que lo pueden tocar con otro ritmo, pero nació de la tambora, cuando se le... Porque la cumbia nació con los cuatro instrumentos, los cinco. Pero después, cuando le agregan la tambora, es que viene saliendo el chandel, viene el porro. Viene eso porque la tambora obliga a marcar un paso diferente, un ritmo diferente. Entonces, aparece el porro y aparece la puya. La puya. Esos son los cuatro. En San Jacinto se habla de gaita, de cumbia. Dice, tócame una gaita y pueden salir una puya. Pero ya no, ya tú lo veas a Rafa y los conjuntos estos, que ya te distinguen una puya de esto. Y te dicen, y mucha gente, porque muchos como yo están hablando de eso. Y uno les dice, tócame un fandango, tócame una mestranza. ¿Entiendes? ¿La maestranza es un ritmo? Tócame un buyerengue. Sí, se tomó como un ritmo. La maestranza, ya tú viste, era como el pirón en Valledupar. Es que eso hay tantas similitudes. Es decir, como fue la tambora allá en Valledupar. Pero la maestranza no es una puya. La tocan como puya. ¿Entiendes? Ah, ya. Pero es una maestranza. Porque es que lo que le identifica, fíjate que tú dices, ¿a quién se le toca aquí? ¿A quién se le da gracia? Está en la muñeca, está fuera. O a la muñeca, está fuera. O a la muñeca, está fuera. Y repite la misma cuestión. Para las gallinas, para los pollos, para los viejos, para las viejas, los viejos. Y para las mayas, para las viejas, los viejos. Fíjate que tiene parecido como el pirón. Y tiene... Le decían maestranza. Llegará el momento en que lo definen los que tocan el ritmo que es. Uy, ya. No hay ni maestranza. Tú lo ves eso también. El paseadito de nosotros. Tú ves que el cual Toño Puente bautizó. Trabalengua. Es trabalengua, son paseaditos. Pero como traban la lengua, la canción, pues se le da ese nombre. Llega a confundirse el nombre con la canción.